Así como la Plaza Esmeralda se renovará, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús también será reconstruida, según los planes que ya se encuentran en la etapa de revisión y próxima licitación. Sobre el tema, Colina de Televisión Canal 6 habló en exclusiva con el padre Andrés Prieto, quien entregó un sentido mensaje a la comunidad para recibir esta obra que permitirá ampliar el espacio físico de la parroquia e implementar salas para la realización de la catequesis y otras pastorales. Desde que yo llegué hace cuatro meses a la parroquia, era un tema que en realidad no había fechas concretas para afirmar a las personas el día en el que comenzara la construcción. El miércoles pasado, gracias a Dios, ya se dio vía libre, luz verde, para comenzar todo este proyecto, para presentar todos los planos a la municipalidad. Por lo tanto, eso se demorará un mes en la municipalidad y calculamos que dos meses para hacer toda la licitación de la construcción. En otro tema, el padre Andrés extendió la invitación a toda la comunidad para participar de la tradicional fiesta de la chilenidad de la parroquia Esmeralda, programada para el próximo 4 de septiembre. Invito a todo el pueblo de Esmeralda, a todo Colina, para que nos acompañen este 4 de septiembre. Ese domingo es un día en el que se reúne toda la familia del Sagrado Corazón de Jesús, toda la familia de la parroquia, pero también todas las personas que quieran gozar de una tarde bonita, con bailes, con danzas. Vamos a tener la alegría de tener a una orquesta que se llama la Sonora Malecón, así que va a ser una fiesta muy linda. Se va a realizar al costado de la parroquia, para que todas las personas vayan, nos colaboren, porque gracias a eso, a esos fondos económicos, es que la parroquia durante todo el año hace tanta inversión y tanta promoción pastoral. Así que todo el pueblo de Esmeralda, todo Colina, está cordialmente invitado para el próximo 4 de septiembre. Según lo señalado por el párroco de Esmeralda, la reconstrucción de la parroquia implica una necesaria ampliación del recinto para realce a las actividades de las agrupaciones católicas de la zona, en un templo completamente nuevo y acorde a los requerimientos actuales de la comunidad esmeraldina. Colina Televisión, Canal 6, informa. ¡Gracias!